bienvenida hoy vamos a armar una caja sushi vas a recibir dos moldes estos dos pdf perdón que lo puedes utilizar lo puedes imprimir y lo puedes armar directamente de una hoja o lo puedes recortar y armar como un molde yo ahora voy a recortar todito voy a sacar todo voy a marcar los pliegues con pasando el cúter y todo eso y después voy a volver para que no sea tan extenso el vídeo y te voy a mostrar cómo puedes utilizar imprimiendo en una hoja común finita puedes utilizarlo de molde directamente si no tenés una impresora que soporte papeles de alto gramaje entonces voy a recortar todito esto y después vuelvo bueno acá corte marqué todo corte la abertura que hice como estas líneas se notan mucho y va a quedar feo lado afuera yo que hice pasé todo el cúter y doble del lado al revés cosa que la parte de afuera me quede totalmente liso eso es un buen tip para cuando tenés un molde y no crees que se note todo lo que son las líneas las marcas en la parte de afuera ahora bien no tenés impresora de que imprima papel de alto gramaje que vas a hacer vas a hacer todo este trabajo con un papel finito con un papel común el más grueso que soporte tu impresora y vas a doblar plegar todo como si fuera que vas a armar una caja pero con el papel común que cómo vas a trabajar para pasarla al molde esto la verdad que va a rendir mucho más que en una hoja común porque las hojas comunes cuando voy imprimir tienen mucho desperdicio entonces las hojas cuando imprimir perdón en una impresora de alto gramaje tiene mucho desperdicio porque no se aprovechan bien los espacios generalmente entonces vas a hacer todo este trabajo y vas a marcar y lo vas a usar de molde a esto en el papel común en el más grueso que soporte tu impresora vas a ir marcando con un lápiz en el papel que vos querés hacer la caja entonces vos esto vas a ir marcando lado por lado con mucha paciencia teniendo en cuenta que quede bien prolijo no irte de las líneas ni hacer un poco más grande ni más chico marcar bien justo donde está la línea del papel y vas a ir doblando por eso mismo tenés que hacer todo el trabajo de pliegue para tener que doblar y poder marcar todas las líneas y de esta manera puedes usar un molde si no tenés no tenés impresora de alto gramaje que soporte un papel grueso de 250 gramos esta es una excelente manera de utilizar en los moldes y poder pasarlo a un papel grueso a un cartón un poco más grueso y así vas a hacer con todo con los dos lados en este caso son dos lados dos partes de este molde y después recortas y plegas todo y armas en este lado fíjate fijas bien que esté todo marcadito y acá ya tengo mi papel ya pasé en el molde lo que es este papel yo como tengo la impresora voy a armar con esto ahora solamente poner la cinta y armar la caja pero si vos no tenés puedes hacer este trabajo con cualquier cualquier tipo de molde puedes hacer lo mismo entonces ahora voy a poner cinta esta caja es súper rápida de armar y es diferente a todas como una caja de comida de rápida como es de sushi se llama casa caja sushi lo único tenemos que pegar los laterales y nada más puedes hacerle un visor puedes estamparla antes de armarla y cambiarle totalmente el uso y se en papel blanco pero puedes imprimirlo en papel crack con papel de color también la parte de abajo no se pega se encastra no hay que pegar nada pero puedes elegir pegarlo también si a bote se gusta y preferís vamos a unir las dos partes este molde está dividido en dos para que sea más grande y es todo todo lo que tenemos que pegar es esto lo que te decía toda la parte que está marcada va a quedar en la parte de adentro así que va a quedar mucho más lindo y no se va a notar todas esas rayitas por el lado afuera y ahí tenemos como va cerrada primero primero tiene que ir esta parte que tiene las dos orejitas después van los laterales y por último encastra esto así metemos la mano y cerramos y no hace falta pegar quieres pegar porque tu producto es pesado para tener más seguridad puedes ponerle una gotita de pegamento y ya está la parte de arriba tampoco va pegado se cierra solamente así y tenemos una caja sushi armadita así rápido no te olvides que puedes calcar el molde y si tienes alguna duda me escribís